Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la Escuela Nacional José Cruz Carrillo, donde el día de hoy el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y también Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica está realizando, ejerciendo su derecho al voto en este referendo consultivo por la soberanía nacional. Ministro, para que nos traiga todos los detalles, ¿qué le parece este proceso y también cómo está desplegado todos los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional? Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Estamos muy contentos de participar en este día histórico para nuestra patria, en este referendo consultivo, un derecho establecido en nuestra Constitución, junto a la familia. Ha sido un día para la democracia, un sistema muy sencillo y muy rápido. Aquí está el representante del Consejo Nacional Electoral de esta escuela, quien nos ha explicado todas las diferentes formas de cómo ejercer el voto y bueno, estamos aquí muy contentos transmitiendo desde aquí, desde el Valle de Caracas, este proceso electoral que se está desarrollando con toda normalidad. Este es un proceso de la defensa de nuestra Guayana Esequiba, porque nos asiste el derecho, nos asiste la razón y nos asiste la historia. Y por eso, pues, invitamos a todo el pueblo de Venezuela, a Venezuela todas, a que salgan a ejercer su derecho al sufragio. En cuanto, pues, a los servicios públicos, estamos monitoreando todo el tema del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar la estabilidad, la confiabilidad, la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Tenemos desplegados más de 8.790 trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional alerta, activo, desplegado por todo el país en 942 cuadrillas, 1.152 vehículos y 168 centros de servicio activados para atender cualquier situación sobrevenida. Hasta ahora todo se ha desempeñado, todo se ha desenvuelto de forma normal y vamos a seguir monitoreando hasta garantizar todo el día de hoy el ejercicio al sufragio. Así que, en el día de hoy, pues, lo que nos queda es invitar al pueblo de Venezuela para que salgan a ejercer su derecho al voto y por nuestra Guayana Esequiba. Bien, amigos, escuchamos palabras del Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectoral de Obras Públicas y Servicio Néstor Reverol. Él informaba que más de 8.700 trabajadores y la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico se encuentran desplegados en todo el país para garantizar la optimización del servicio y el buen desenvolvimiento de este afecto electoral. Con esta información nosotros vamos a retornar el pase a los estudios.